Y estos son apenas los testimonios de nuestros corresponsales, sobre lo que implica ejercer periodismo en nuestro país. En señal de luto y solidaridad por el asesinato del periodista Javier Valdés, este martes 16 de mayo, varios medios realizaron un paro digital. Además, a nivel nacional, habrá marchas de protesta por los homicidios de Filiberto Álvarez, Miroslava Bridge, Ricardo Monlui, Cecilio Pineda y Máximo Rodríguez. En Culiacán, de donde era originario Javier Valdés, esta mañana se llevó a cabo una manifestación frente a la Catedral del Estado. En Moriria, Michoacán, donde los últimos siete años fueron asesinados cuatro periodistas, también se ha convocado otra movilización para mañana miércoles. A la protesta, un día sin periódicos, se sumaron portales como Animal Político, Nexos, Tercera Vía, Noroeste y Vice, entre tantos otros. A todos los colegas que ponen diariamente su vida en riesgo, por supuesto, no podemos sino enviarles nuestro profundo reconocimiento, agradecimiento y sobre todo, y sobre todo, nuestro corazón. Yo tengo en la línea al reportero Silber Mesa. Tú convocaste justamente a este día sin periodistas, Silber. Muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento, Silber? Hola, Yuridia. Pues sí, nosotros compañeros estamos a través de redes sociales y parece ser que muchos otros coincidieron con la misma idea. Ahí tenemos el ejemplo de Animal Político, que lo hizo, Nexos, y Animal Político tomó en buena parte la bandera de esta iniciativa. Antes me lo comentaba mi amigo y compañero periodista Ernesto Aroche, ya lo habían hecho ellos del lado B con el crimen de Miroslava. Entonces creo que hay una necesidad, Yuridia, de hacer algo distinto para que pase algo distinto. La gran mayoría de los asesinatos de periodistas en este país y de cualquier persona quedan de la impunidad. Tenemos un 98% de impunidad de las personas asesinadas y parece ser que nos estamos acostumbrando a esa terrible realidad. Tenemos que hacer cosas distintas para que pasen cosas distintas. Es un lugar común, pero tan común como real. ¿Qué es lo que han hecho mal las autoridades, tanto locales como federales, Silver, a tu juicio, que ha permitido que esta escalada de violencia en contra de los colegas no haga sino aumentar en los últimos meses y años? Disculpa, no te escuché bien. ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles han sido las omisiones de las autoridades estatales y federales? Principalmente es la corrupción que hay dentro de las instituciones policiales, gubernamentales, las fiscalías, las procuradurías. Hay una corrupción tremenda, hay una indolencia tremenda de parte de los gobiernos. Realmente parece ser que si no es su familia, no se mueve por absolutamente nadie, ni por un periodista, ni por un activista, ni por un comerciante, ni por un ciudadano común. Hay una indolencia tremenda. Solamente están pensando, Yuridia, en ganar las elecciones. Están más preocupados por ganar el 18, por ganar el Estado de México, Nayarit y Coahuila, que por gobernar un país, por gobernar un Estado, por gobernar un municipio. A veces haría hasta la impresión que las autoridades se hacen ciegas frente a esta violencia en contra del periodismo, porque justamente también ellos quisieran que el periodismo viviera con miedo, ¿no? Pues es que a todos los poderes les conviene que el periodismo se autocensure, les conviene que el periodismo se debilite tanto al gobierno, tanto al poder gubernamental como al poder práctico. Y ahí está, digamos, a un momento nuestro país con lo que pasó en Guerrero, con lo que pasa en Tamaulipas, con lo que pasó en Jalisco, con lo que pasa en Sinaloa, que ya no sabemos en este río revuelto quién está ganando en todo esto. Lo que sí sabemos es quiénes estamos perdiendo. Y estamos perdiendo los periodistas y está perdiendo también la sociedad, Yuridia, porque creo que parte importante de este llamamiento de un día sin periódicos o un día sin periodismo es porque lo que necesitamos los periodistas es que la sociedad respalde al periodismo como un factor importante en la democracia, un elemento que se necesita para que puedan tomar mejores decisiones en su vida. Y a veces eso es lo que sentimos, Yuridia, sentimos que no tenemos el respaldo de la sociedad y eso es lo que de verdad nos entristece mucho. ¿Cuáles son las acciones que piensan emprender próximamente, Silber? Por lo pronto para hoy está convocada una concentración afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación aquí en la Ciudad de México. Hoy por la mañana mis compañeros, amigos, queridos periodistas sinaloenses fueron a las instalaciones del gobierno del Estado de Sinaloa a protestar, a gritar, ayer fue un coraje tremendo, un enojo tremendo, una desilusión, una tristeza. Me tocó ver los videos en vivo cuando lo estaban transmitiendo, es verdaderamente conmovedor. El primero le dijeron que el gobernador Kevin Ordaz no estaba, después de tanta protesta, por fin, resultó que sí estaba y les dio una audiencia y bueno, se llegó ahí a una mesa de diálogo, una mesa de seguimiento. Esto, pero lo que queremos es que las mesas no queden en el puro papel, que no queden en los puros dichos. Queremos que se investigue, que no haya impunidad y que no se repita con nadie más. Silber Mesa, reportero, colega periodista y organizador del día de Un Día Sin Periodistas, te agradezco mucho estos minutos para la segunda emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo fraterno y por supuesto creo que todos, todos en este gremio tenemos que estar unidos para la defensa del pilar, del pilar de esta y de cualquier otra democracia. Sin periodismo y sin libertad de expresión, esto no hay manera de que funcione. Gracias, Silber. Un abrazo, Yuridia, un saludo a todos los auditorios. Gracias, Silber. 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 Gracias, Silber.